Bienvenido, estas son las noticias en RCN Radio. La abogada Andrea Torres, quien representa la familia de Dubán Felipe Barros, el joven que apareció sin vida en un caño cerca al Portal Américas en el sur de Bogotá el pasado 6 de junio, advirtió que el cuerpo del menor fue encontrado un día después de reportar su desaparición en esa zona de la ciudad. En diálogo con RCN Radio, la abogada dijo que inicialmente el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó que el cadáver encontrado pertenecía al de una persona de 40 años. Es por ello que la familia de Dubán estuvo 34 días sin saber sobre el paradero del menor. Asimismo, la litigante explicó que la familia agotó todos los procedimientos de la denuncia, de activar todos los protocolos y de indicar que su hijo estaba desaparecido. Luego de ocho días, verificaron que a pesar de los reportes, no se había activado un mecanismo de búsqueda urgente, ni una investigación o ningún tipo de acción. En otras noticias, en el sector conocido como Piedras de Moler, en la zona rural del municipio de Alcalá, norte del Valle del Cauca, se registró una masacre en la que murieron dos hombres y un niño de seis años. En este caso, resultó lesionada una mujer, quien es la madre del menor fallecido. Las autoridades del Valle del Cauca investigan este nuevo hecho de violencia ocurrido en el norte del departamento, debido a que el pasado fin de semana se registró un doble homicidio en el municipio de Cartago. En noticias internacionales, a través de un comunicado, la Fiscalía de Venezuela confirmó la detención este lunes del exdiputado opositor Freddy Guevara, a quien acusa de estar vinculado con grupos delincuenciales colombianos. También se señala que Guevara ha tenido una pública trayectoria en la participación de hechos de violencia en el pasado y, por lo tanto, le serán imputados delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria. Recuerde que el cuidado depende de usted mismo. Su salud está en sus manos. Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com slash rcnradio.